Nicaragua Democracia Que supere dictaduras Tan absurdas y durdas Que no me duela respirar Un país tolerante En que tú puedas expresar Y escoger tu futuro Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia Que no te olvidaremos El poder es tu voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia Que no te olvidaremos El poder es tu voz Sistema informativo Darío Noticias Vamos a continuar con la información Darío Noticias La manera más eficiente de informarte 89.3 calidad que se escucha Darío Noticias Amigas y amigos ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos a esta hora de la noche En una edición más de Noticias Live Correspondiente a hoy martes Hoy martes 27 de agosto del año 2019 Siempre en nuestra plataforma en Facebook Radio Darío 89.3 A nombre de todo el equipo de producción y prensa Les saluda Francisco Torres Tapia Vamos a iniciar con las informaciones de este día Recuerde siempre compartir nuestra transmisión en vivo De esta forma usted está colaborando con el periodismo independiente En nuestro país Y así estamos llegando a más personas Para que estén informadas de lo que acontece en nuestro país Hace algunos minutos Acaba de circular una enérgica protesta Que emitió el gobierno de Costa Rica Ante la Cancillería de Nicaragua Ante el ingreso de efectivos militares Que dieron muerte a un ciudadano nicaragüense En tierra costarricense o en suelos costarricense El comunicado a continuación va a aparecer en pantallas Y el título del mismo señala lo siguiente Costa Rica eleva una enérgica y rotunda protesta Ante Nicaragua Por el ingreso de efectivos del ejército A tierras o a suelo costarricense San José 27 de agosto 2019 El gobierno de Costa Rica elevó hoy Su más enérgica y rotunda protesta Ante el gobierno de Nicaragua Por las acciones de efectivos del ejército De ese país que penetraron el día de ayer Al territorio costarricense y dieron muerte a un nicaragüense En la nota de protesta remitida por la ministra De Relaciones Exteriores Lorena Aguilar Reveló al canciller nicaragüense Denis Moncada Que Costa Rica exige las explicaciones del caso Y las seguridades de que hechos como este No se volverán a repetir La ministra Aguilar entregó personalmente La nota de protesta al embajador de Nicaragua En San José, Duilio Hernández Quien fue citado a la cancillería costarricense La tarde de hoy martes Costa Rica consideró un hecho de enorme gravedad El generado por las acciones de seis efectivos Del ejército de Nicaragua Que penetraron al territorio costarricense En la calle Chinchilla del barrio San Sebastián De Pueblo Nuevo, distrito de Pocosol Cantón de San Carlos, provincia de Alajuela A unos 150 metros de la frontera con Nicaragua Cerca del bojón fronterizo número 6 Dichos efectivos del ejército de Nicaragua Según confirmaron testigos que presenciaron los hechos Dieron muerte en este sitio al ciudadano nicaragüense De nombre Rubén Luayciga Cuyo cuerpo quedó en la zona y regresaron posteriormente Al territorio de Nicaragua Y que presa la nota Además Del asesinato que se cometió en suelo costarricense Por parte de oficiales de Nicaragua El ingreso de militares nicaragüenses Al territorio costarricense Constituye una grave violación A la integridad territorial y soberanía nacional De la República de Costa Rica Estos hechos son contrarios al principio cardinal Bajo el derecho internacional Del respeto a la inviolabilidad Del territorio de los estados Establecido en la Carta de la Organización de los Estados Americanos Y la Carta de la Organización de las Naciones Unidas Y consagrado además En la Constitución Política De la República de Costa Rica Que establece que tropas extranjeras Solo podrán entrar a suelo costarricense Con previa autorización de la Asamblea Legislativa Dice la nota Esperaremos alguna respuesta Por parte del gobierno de Nicaragua Pero sobre este mismo tema El presidente de Costa Rica Carlos Alvarado Se ha pronunciado Y ha dicho que vamos a defender La soberanía nacional A continuación El siguiente reporte Darío Noticias El organismo de investigación judicial Atribuyó al ejército de Nicaragua La muerte de un joven de 24 años En la zona fronteriza con Costa Rica Los hechos Se registraron este lunes A las 11 y 30 de la mañana Y de acuerdo con las autoridades El cuerpo de la víctima Fue ubicado a 100 metros Del Mojón 5 En San Isidro de Pocosol De San Carlos A la Juela El fallecido fue identificado Como Rubén Luay Siga Un ciudadano nicaragüense Que era conocido como Lora Quien presentaba una herida De arma de fuego En el hombro izquierdo Y otra en el tórax En el lugar Los agentes de Los Chiles Y San Carlos Quienes trabajan en el caso Recolectaron un cartucho De un fusil AK-47 Al finalizar la semana La policía judicial Espera tener listo Un reporte claro y sólido De todos los aspectos Que se están indagando Para remitirlo A la fiscalía Por su parte El presidente de Costa Rica Carlos Alvarado Afirmó que el Ministerio de Seguridad Está recabando la información Para determinar la verdad De los hechos Sobre esta situación En donde Presuntamente En la persecución De un individuo Hubo un ingreso De algunos metros Presuntamente Por parte Del ejército De Nicaragua A través de la cancillería Se manejarán Las rutas diplomáticas Necesarias Y enérgicas También De ser el caso Para levantar Esta situación Con Nicaragua Nos corresponde Reguardar La soberanía De nuestro territorio Y hacerlo A la manera Costarricense Contundente Diplomática Y pacífica Señaló Alvarado Darío Noticias Hablamos del tema De Costa Rica Y la invasión De efectivos Militares Del ejército De Nicaragua A este país Pero hasta Aún Se conoce poco Sobre la identidad De este nicaragüense Que fue asesinado Es por eso Que la CPDH Y su filial En Costa Rica Están trabajando Sobre la investigación De este caso Así lo dio a conocer Una abogada De la Comisión Permanente De Derechos Humanos Darío Noticias Bueno Nosotros como CPDH Estamos realizando Las debidas Investigaciones En primer lugar Estamos haciendo Las investigaciones Pertinentes Para determinar Las diferentes violaciones De derechos humanos Que se están realizando En cada una De estas acciones Obviamente Que por ejemplo En el caso De la persona Que murió O fue asesinada En el suelo Costarricense Obviamente Estamos haciendo Las debidas Investigaciones También con la CPDH Filial Costa Rica En la cual Están realizando Una investigación Max exhaustiva Para determinar Si realmente Cómo fueron Los hechos Que se está Que acontecieron Recordemos Que los testigos Que presenciaron Más o menos Los hechos Manifiestan De que fue El ejército Nicaragüense Que ingresó A territorio Costarricense Y que obviamente Pues están haciendo Esas investigaciones Más exhaustivas Para determinar Realmente Y fehacientemente De que Fue el ejército De Nicaragua El que ingresó A un suelo Costarricense Y que en este caso Se tendría que Tener las repercusiones Internacionales Correspondientes Al estado De Nicaragua Si esto Realmente Fue así Darío Noticias En este momento Hacemos nuestra Primera pausa Enseguida Regresamos Tengo fe Nicaragua Libre Tengo fe En que no Hago falta Más dolor Tengo fe Duelen En el alma Son tantas Vidas Que no vuelven Más Quierven La sangre Tantas Familias Que sufriendo Están No te das Cuenta Que al disparar Matas Tu alma Cuanta Inconciencia Donde quedó La empatía Humana Creo en vos Nicaragua Libre Creo en vos Nicaragua Llena de color Nicaragua Libre Creo en vos Nicaragua Libre Creo en vos Gracias por continuar informándose a esta hora a través de Noticias Alay Cuando el gobierno de Nicaragua dio por terminadas las negociaciones con la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia ni el nuncio Valdemar Somertag ni Luis Ángel Rosadilla representante del secretario general de la OEA dieron alguna aclaración o algún informe sobre los resultados de esta negociación Es por eso que la Alianza Cívica está al pendiente del informe que brindará mañana Luis Almagro secretario general de la OEA para dar detalles de lo que hizo su representante en Nicaragua durante se efectuó la segunda parte del diálogo en nuestro país Darío Noticias Nosotros estamos esperando con mucho interés porque el Consejo Permanente de la OEA puso en su agenda para el día de mañana informe del secretario general de la OEA señor Luis Almagro sobre la situación de la mesa de negociación y sobre la situación de los acuerdos que ahí se tomaron Vamos a ver qué dice el informe ¿Por qué? Porque en el acuerdo relacionado con la liberación de los presos políticos el señor Rosadilla en representación del secretario general y el señor Núcio Apostólico en representación del Vaticano son testigos acompañantes y garantes y la calidad de garantes la adquirieron previa consulta que hizo Rosadilla con su secretario general y el señor Núcio con el Vaticano y ambos aceptaron ser garantes de esos acuerdos Estamos a la expectativa de ver qué es lo que dice el señor Almagro en el informe que va a presentar al Consejo Permanente donde también esperamos que se nombre la comisión que tendrá que venir a Nicaragua a realizar gestiones de alto nivel Veremos mañana quiénes quedan en esa comisión y esperamos que el gobierno permita la llegada de la comisión porque si el gobierno no permite la entrada de la comisión en ese caso la comisión informaría que no pudo hacer ninguna gestión y lo que haría entonces la OEAS porque había un desaire a toda la organización es continuar con la aplicación de la Carta Democrática es decir pasar al artículo 21 todavía estamos en el artículo 20 que habla de gestiones diplomáticas después vendría el artículo 21 en que se pondría votación si se suspende o no al Estado de Nicaragua para lo que se requiere 24 votos Darío Noticias Este martes la diócesis de León intentó o acusó a los medios de prensa de nuestro país de que se tratara de minimizar la toma de posesión del obispo René Sándigo evento que se efectuó el pasado sábado 24 de agosto en la Catedral de León la diócesis de León acusó a los medios a través de un comunicado que hicieron efectivo esta mañana y aparece también a continuación de acuerdo a este comunicado que voy a leer la parte más importante de él porque es un poco extenso dice lo siguiente señalo a continuación mientras aparece en sus pantallas ustedes se pueden darle también lectura en este caso lo que señala la diócesis de León al respecto es lo siguiente y dice hoy vemos que algunos medios de comunicación han querido minimizar la presencia de miles de fieles católicos de las 58 parroquias de la diócesis y las 30 parroquias de Jugalpa y Río San Juan parece que algunos medios de comunicación no vieron la catedral más grande de Centroamérica abarrotada de fieles los puses no fueron para movilizar personas ajenas a la vida pastoral de la iglesia sino para mover a nuestros feligreses el obispo no traía escolta alguno y la procesión fue un acto de fe de miles de fieles que se congregaron para caminar junto a su pastor a continuación hace dos interrogantes el mismo comunicado ¿será que estos medios no vieron de verdad lo que vivió León o será que estos medios no vieron la presencia de más de 200 sacerdotes de todo el país en la celebración y a la conferencia episcopal ahí la verdad no es lo que algunos quieren publicar la verdad estuvo a la vista de todos y la diócesis de León sigue viva en su fe porque no sabemos que somos del rebaño del señor lo cierto es que si como dice la última parte de este comunicado en este caso de que si la verdad no es lo que quieren publicar sino que la verdad estuvo a la vista de todos no había necesidad alguna de que la diócesis publicara este tipo de comunicado porque bastaba con las imágenes o la asistencia del sábado pasado para tratar de confirmar los hechos como ellos lo afirman en este comunicado vamos a cambiar ahora de información porque carelia vega como como ese es su nombre y como usted la conoce y como yo la conozco en este caso lady la vulgaraza hoy ofreció declaraciones a medios de comunicación para exponer o explicar del por qué fue deportada el día de ayer en panamá veamos yo pensaba lo peor en ese momento porque yo decía que de panamá al chipote porque marvin marvin ortega el encargado de migración de nicaragua y en panamá él fue el que dio la orden para que no me dejaran de entrar a panamá a nosotros ya nos habían hecho la entrevista y esta persona dijo de que nosotros éramos personas delincuentes donde los delincuentes son ellos no nosotros y pues fuentes cercanas a ellos nos dijeron que él había dado la autorización para que no para que no me dejaran de entrar obviamente que esta persona lo supo hacer porque no solo a mí hubieron otras personas que también pero eran como cuatro personas más y eso fue raro para mí entonces digo yo esto esto es parte de la represalia que está haciendo el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo yo iba a pasear a panamá gracias a unos amigos pues ellos me consiguieron el pasaje y me consiguieron pues todo para poder yo llegar a panamá y pues también buscar la manera de cómo trabajar porque ahora en nicaragua nosotros nosotros los que somos críticos al gobierno no podemos trabajar libremente porque tenemos miedo que nos hagan algo los simpatizantes ya tenía en el caso cuando me fui a poner la de la fiebre amarilla que estas personas me comenzaron a insultar y a decir cosas y pues yo decía yo digo que aquí en nicaragua pues no tenemos oportunidades no tenemos los mismos los mismos derechos que tiene los simpatizantes al régimen darío noticias darío noticias presidenta del centro nicaragüense de derechos humanos recibió un reconocimiento por su trayectoria como defensora de derechos humanos en nuestro país el reconocimiento fue entregado por la academia de ciencias de nicaragua darío noticias la directora del centro nicaragüense de derechos humanos cenite vilma núñez recibió en la mañana de este martes 27 de agosto un reconocimiento por su trayectoria en la defensa de los derechos humanos en el país la cual inició a temprana edad el presente que consta de una medalla y un broche fue entregado por la academia de ciencias de nicaragua en el marco de celebración del décimo aniversario de su fundación y se realizó en un acto íntimo donde núñez brindó unas palabras de aliento por el contexto de represión que atraviesa el país uno de los golpes muy emotivos y además muy fuertes institucionalmente hablando fue la persecución aparte de nuestro equipo que tuvo que salir del país por suerte o por esas decisiones del destino nos quedamos aquí un equipo con el que estamos tratando de dar continuidad a ese esfuerzo iniciado el 16 de mayo de 1990 y que en este momento ya se está fortaleciendo con el ingreso de nuevos compañeros tenemos cenite para rato manifestó núñez 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 recordó que el cenit cuya personería jurídica fue cancelada por la asamblea nacional que está controlada por el gobierno prácticamente nació en la uca porque con el padre césar jerez se creó el organismo y fue en una de las aulas de esa universidad donde se firmó el acta constitutiva además del reconocimiento a núñez la academia otorgó medallas a dos de sus académicos honorarios el doctor carlos tunerman y el padre ernesto cardenal por sus aportes a la ciencia y la cultura darío noticias por último en noticias internacionales el presidente de brasil jair bolsonaro ha retardado la ayuda internacional de al menos 20 millones de dólares para tratar de contrarrestar los incendios que se han registrado en el amazonas en los últimos días el siguiente reporte es cortesía de la voz de américa darío noticias mientras arde el amazonas con masivos incendios el líder brasileño jair bolsonaro ha puesto en duda si aceptará los 20 millones de dólares acordados por los países que participaron en la reunión del g7 en francia la condición es que macrón se disculpe por lo que bolsonaro dice fueron insultos hacia él y su país macrón ofrece ayuda de los países ricos a la amazonia alguien ayuda a alguien si no es una persona pobre sin algo a cambio porque tienen un ojo en la amazonia que han querido allí por tanto tiempo bolsonaro dice que macrón no respeta la soberanía de brasil mientras que el líder francés indica que el ofrecimiento de ayuda debe ser movilizado rápidamente somos un país soberano y cuando tenemos sucesos significativos aceptamos feliz y gentilmente la solidaridad internacional porque es un signo de amistad pero sobre todo hay nueve países en la amazonía hay muchos otros países que han pedido nuestra ayuda es importante movilizarla rápidamente para que colombia bolivia y todas las regiones brasileñas que deseen tener acceso a esta ayuda internacional puedan tenerla y puedan reforestar rápidamente mientras tanto esto es lo que dijo en un tuit el presidente trump he logrado conocer bien al presidente jair bolsonaro a nuestros tratos con brasil está trabajando muy duro en los incendios del amazonas organizaciones ambientalistas como sierra club urgen la necesidad de tomar medidas para combatir los incendios instamos al gobierno brasileño a que haga algo realmente significativo para terminar con estos incendios o por lo menos a hacerlo lo máximo posible por reducirlos y al mismo tiempo que proteja a las comunidades indígenas de Nardofelman Bosa América Darío Noticias hasta aquí las informaciones de este día gracias a cada uno de ustedes por habernos acompañado en esta edición estelar de noticias alay será a partir de mañana que nos encontremos de nuevo a partir de las 6 de la tarde antes quiero invitarle a cada uno de ustedes a que estén pendientes mañana de la transmisión especial de la sesión ordinaria del consejo permanente de la organización de estados americanos en donde se estará abordando la crisis política y social que atraviesa Nicaragua la actividad dará inicio con un informe que brindará el secretario general de ese organismo Luis Almagro les recordamos mañana miércoles 28 de agosto a partir de las 8 de la mañana esperen transmisión de Radio Darío tengan todos buenas noches la manera más eficiente de informarte 89.3 calidad que se escucha Darío Noticias Darío Noticias Sistema Informativo Darío Noticias Darío Noticias la manera más eficiente de informarte 89.3 calidad que se escucha Darío Noticias Darío Noticias